Buenas tardes gente, hoy estamos acá junto a tu canal Tu Argentin TV en la ciudad de La Plata Hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan En el cual encontras todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes Todo tipo de cosas al mejor precio En la calle 7 entre 50 y 51 Y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63 Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio Los esperamos acá, African Store Car Cadifan Bueno acá estamos con el dueño en el local Moja A ver que nos puede contar de la mercadería que vende, de la gente que viene, que tal Que nos puedes contar Si, se puede contar las mercaderías que vendemos Acá somos los parlantes Somos Shocking Play Hay cosas también Microfones, hay USB Tenemos mouse Tenemos cable Tenemos auriculares Tenemos varias cosas La gente viene acá por ese pozo Compra por baratísimo Barato, ¿no? Precios baratos y buena calidad Si, buena calidad también Siempre vinimos así Por buena onda que tenemos también Muy bien ¿Y qué más vendes? A ver con Danos Sí, más vendemos gorro, anteojos Tenemos así también cartera O alija Varias cosas tenemos Tenemos malte, macra Perfume Tenemos todos Y mucha variedad Mucha variedad Y buena calidad Tenemos ahí aritos Todo también allá Cosas para niñas Sí, para niños La gente viene acá Por comprar a su pozo Por lo que yo dije recién Barato Por onda que tenemos Todo así Toda la onda Acá son todas las ondas Los mejores precios Todo, todo Como completo tienen acá Tenemos todo así Acá Buenísimo Muchas gracias Buenísimo